Y quiero empezar este segmento con un comentario muy importante. Y es que las personas hoy en día entienden que pueden escapar de la justicia. Entienden que la justicia no los va a tocar. Y me puedo ir de un caso simple a un caso grave. Hay personas que te reciben dinero. Para hacerte un trabajo. No te hacen el trabajo. Te roban tu dinero. Y luego entonces el malo es el que le entregó el dinero para que le haga el trabajo. Y entienden que la justicia no le va a llegar nunca. Hay casos mucho mayores como es el caso de funcionarios del gobierno coludidos con empresarios que entienden que pueden hacer negocios ilícitos. Negocios ilícitos y salirse con la suya. Pero también hay políticos que están detrás del telón que tienen el poder y la fuerza en el momento actual para salirse con la de ellos y no estar envueltos en los expedientes. Y reitero, es la semana entera. Me la pasé diciendo a Hugo Veras y a Jochi Gómez le van a imponer 18 meses de prisión preventiva porque es más del mismo circo asqueante que tiene el ministerio público para darle popularidad a ellos mismos. Porque lo que ven son números y lo que proponen son pruebas a cargo, nunca pruebas a descargo. Y que el presidente actual, por el meollo de la cantidad de reformas que ha introducido a la carrera con una reforma a la carta magna, apaga. Hoy no se habla de reforma constitucional en los periódicos. Hoy no se habla de reforma fiscal en los periódicos. Es prácticamente nula la conversación porque una noticia apaga la otra. 18 meses de prisión a Hugo Veras, 18 meses de prisión a Jochi Gómez, quien era el propietario o quien es el propietario de Aurix, la empresa que trabaja y tiene un contrato con el ministerio de defensa desde hace más de cuatro años. Y de la empresa Transcorlatan, que fue la adjudicataria de los 1.300 millones para trabajar los semáforos en el Gran Santo Domingo. Y quien más, uno de los jefes del sistema de seguridad del Intran, Padovani, Vinicio Padovani Báez, ex encargado de control de tráfico del Intran. Uno en prisión domiciliaria, Samuel Gregorio Vaquero y nosotros con presentación periódica y una fianza, dos de dos millones y yo creo que una de un millón. ¿Qué dice la abogada de Hugo Veras? Aquí tomaron a Hugo como chivo expiatorio y hay intereses ocultos, no solamente dicho por ella, sino dicho por Wilson Camacho, que faltan personas en el expediente. Es un expediente más por la falta de supervisión que lo hacen un circo para desviar la atención de la cantidad de cosas que están pasando porque se ha acusado. Varias personas lo han hecho a un ministro del gobierno, de Luis Abinader, de tener un 20% de los contratos. Y volvemos y reiteramos que el presidente lo sabía todo y es el mismo presidente, Luis Abinader, que en la semanal, que no es más que Luis Abinader semanal, que lo hace porque es una estrategia, porque está asesorado. Dijo, yo mismo busqué los recursos para el tema del Intrant, porque el tema del parque vehicular y del tránsito en la República Dominicana es todo un caos en todos los gobiernos precedidos por él. Y ahora se ha puesto peor porque hay más carros, hay más descontrol y no hay una supervisión. Es uno de los países que una de las causas de muerte más grandes en la República Dominicana o de mayores estadísticas también son los accidentes de tránsito. Creo que es el país número uno, número dos en el mundo, comparado con países asiáticos que cabe 30 veces en la República Dominicana. Hoy por hoy, lo que hemos establecido en programas anteriores, aquí lo vemos, prisión preventiva para el circo. Van a apelar la decisión a la corte de apelación del distrito y la revisión obligatoria será para el 2025, porque las revisiones obligatorias son cada tres meses. Aunque los imputados pueden realizar una revisión a petición de ellos, van a realizar primero la apelación. Y ahorita llega primero la revisión obligatoria que la corte va a haberle fallado la revisión, la apelación a esa revisión de medida de coerción. Ese caso, vamos a ver cuánto dura. Ya vimos que duraron 18 meses prácticamente todo el gabinete principal de Danilo Medina. 18 meses, una oposición por parte del PLD callada, que llevó al PLD a un 10% a nivel presidencial. ¿Por qué? Sencillo. Persecución política. Persecución política. Abinader está súper asesorado. Porque no es que lo hace bien o que lo hace mal, es que le está dando resultados. Y lo podemos ver ahí. ¿Todavía tú tienes a un Danilo Medina súper soberbio? Porque ya yo creo que la demencia y el cerebro le está fallando. Porque ese partido no se va a poder levantar. Porque es que tiene el poder coercitivo utilizado tres veces más que lo que lo utilizó él cuando era presidente del 2012 al 2020. Luis Abinader le aplicó la misma, pero al cubo. Y ahí están los resultados. Aquí podemos decir lo que sea. Yo puedo venir aquí a hablar babosidad, de lo que sea. Los resultados están ahí. Los periódicos están ahí. Y los procesos están ahí. Y eso no lo puede depintar. ¿Tú sabes quién? Nadie. Ahí están los procesos.